Más allá de las consecuencias políticas que podría acarrear entre PP y Vox, la reunión de Canarias tan solo sirvió para alcanzar un acuerdo de mínimos entre gobierno y comunidades autónomas. Se va a trasladar algunos menores desde las islas hasta la península, pero la reforma de la ley de extranjería será el asunto importante, de momento sigue sin consenso. La edad es bloqueado este acuerdo para el reparto de unos 400 niños y niñas no acompañados entre las comunidades, con el sí de todas las regiones salvo la abstención de Cataluña, algo que en cualquier caso ya estaba previsto. Para este año, lo que sigue encallado es acuerdo esta vez para el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades. Las regiones gobernadas por el Partido Popular han decidido no posicionarse y remiten el debate sobre la reforma de la ley de extranjería al Congreso. El gobierno central ya ha dicho que esta reforma legislativa será registrada en los próximos días para iniciar su trámite parlamentario. La situación en Canarias es límite, está al 300% de su capacidad. Solo las islas acogen al 50% de los menores migrantes no acompañados que hay en el país. El gobierno aplaude que el acuerdo de reparto voluntario de los 347 menores haya salido adelante, pero cree que es insuficiente. Sí que se ha aprobado afortunadamente, pero decir que con este mecanismo no es suficiente. Es una medida que valoramos en cuanto a su esfuerzo, pero que exige una modificación legislativa para que sea eficiente y eficaz. El Ejecutivo propone una reforma de la ley de extranjería para que el reparto de los menores entre las comunidades sea obligatorio, ya que, dicen, el voluntario no funciona. El plan ha estado sobre la mesa, pero las comunidades del PP no se han posicionado. No tengo conocimiento profundo como para hacer un pronunciamiento. Donde se debe debatir la norma es en el Congreso y en el Senado. Estamos a favor del diálogo y del consenso y nunca de la imposición. Cataluña, que no ha aceptado acoger voluntariamente a ningún menor, pide al gobierno que tome medidas serias. Hay que dejar de tener una política de parches en esta materia, hay que tener una política seria, pensada en el medio y largo plazo. Canarias, desbordada, con más de 5.500 menores a su cargo, exige una respuesta inmediata por parte del Estado. La solución para esta problemática en Canarias es la aprobación por el Estado español de un decreto ley que nos permita actuar ya. La modificación de la ley de extranjería se llevará al Congreso de los Diputados próximamente.